Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Felizas Rincón de Gautier y de la Asociación de Museos del Viejo San Juan. Mi nombre es Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Felizas Rincón de Gautier, y hoy tendremos como invitada a la doctora Isaura Díaz Pagán en una presentación sobre Rafael Tufino. Como siempre, daremos inicio leyendo la biografía de nuestra conferenciante. Isaura Díaz Pagán posee un doctorado en Historia de América de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto Metropolitano y un máster en Arte Actual, Análisis y Gestión de la Universidad de Barcelona, España. Además, ostenta una maestría en Administración de Empresas en Mercadeo de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano. Es especialista en estudios culturales con inclusión en la cultura visual y la interpretación del objeto o signo visual en la imagen. Una línea investigativa que aborda en su tesis doctoral la imagen como documento histórico en las representaciones visuales de los exponentes de la generación del 50, Rafael Tufiño, Félix Rodríguez Páez, José Antonio Torres Martíno, Lorenzo Omal y Julio Rosado del Valle, donde se acerca el imaginario histórico de destacados artistas puertorriqueños que testimoniaron los acontecimientos que vivieron. Es autora del libro El Tefo al Sobuelo, entrevista a Rafael Tufiño y coautora del libro Puerto Rico y el Caribe, Momentos Históricos, volumen 1. A su vez, ha publicado varios de sus escritos sobre proyectos expositivos, coleccionismo, crítica de arte y gestoría cultural en el portal Alumni Master en Arte Actual de la Universidad de Barcelona. La doctora Díaz Pagán actualmente es profesora adjunta en la Facultad de Humanidades de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano y en el Seminario Teológico de Puerto Rico. Con ustedes, la doctora Isaura Díaz Pagán, en la charla de esta noche. Que disfruten. Gracias Hilda, vamos a darle share a la presentación. Gracias Hilda y muchas gracias también a la Fundación Casa Museo Feliza de Rincón de Gautier por esta gran oportunidad. Y también bienvenidos a todos los que estamos en audiencia a través de Zoom o de... o de Facebook. Como bien dijo Hilda, la presentación que esta noche voy a realizar se llama Rafael Tufiño y su narrativa visual del viejo San Juan. La ciudad de San Juan en el transcurrir de los tiempos ha sido objeto de múltiples tributos musicales, literarios y pictóricos, entre otros. Desde sus diferentes enfoques, las expresiones artísticas han dejado una memoria histórica de la ciudadela. En mi viejo San Juan, cuántos años forjé en mis ocho años de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recueltos del alma. Esta estrofa de la famosa canción en mi viejo San Juan de Noel Estrada es la mejor antesala para exponer parte de la narrativa visual del maestro Rafael Tufiño. El centro de San Juan y sus periferias lo acogieron desde su infancia, testigos de sus cuitas de amor e inspiración para una prolífera carrera artística. El año 1521 conmarca el comienzo de la fundación de la isleta del viejo San Juan y en cada una de sus calles, pasadizos y murallas, yace una memoria de muchas instancias. La temporalidad no solo marca un periodo determinado, también registra cómo los sujetos se mueven en ese espacio y dejan sus huellas. En el escenario capitalino, el maestro Rafael Tufiño dejó una narrativa visual, testimonio de ese San Juan que se fue transformando a través de sus 500 años de historia. Desde su llegada a la urbe, este se convierte en su principal lienzo donde los objetos hablan de su nacionalismo, de sus ideales, sus concepciones y su tributo a las tradiciones culturales. Pero también hablan de la pobreza, la tristeza, la marginalidad y los sueños truncados. El maestro Tufiño, también conocido como Don Tefo, tuvo una larga y prolífera carrera artística en la plástica puertorriqueña. Pintor, dibujante, grabadista, moralista e ilustrador. Es considerado como uno de los grandes maestros de la última mitad del siglo XX y parte del colectivo La Generación del 50. El pintor del pueblo, como se le reconoce, nace en Brooklyn, New York, el 30 de octubre de 1922, hijo de padres migrantes en la diáspora de los años 30. Su familia regresa a Puerto Rico en búsqueda de unas condiciones más cálidas para la salud del Tufo niño. La perla se convierte en su nuevo hogar. La barriada que lo recibió de niño será la protagonista para algunas de sus obras. El artista comienza su formación con los maestros Juan Rosado y Alejandro Sánchez Felipe en Puerta de Tierra. Además, recibe su formación como grabadista y la pintura de mural en la reconocida Academia San Carlos en México. De regreso a la isla, nuevamente hace de la ciudadela su residencia, pero esta vez en el casco urbano. Esa inquietante búsqueda de promover el arte puertorriqueño co-funda junto a varios artistas el Centro de Alte Puerto Riqueño en el 1950 en el Viejo San Juan. Una galería y estudio de producción artística. Los artistas del CAP querían que el pueblo tuviera la oportunidad de apreciar el arte y así comienzan a realizar exhibiciones en las plazas de armas y San José. Tu fiño nos comenta en una entrevista que le realizáramos en el 2007. Abro la cita. De esta forma, el pueblo podía tener la oportunidad de observar las obras sin tener que ir a una galería. Cierro la cita. Una pieza de tu fiño que forma parte del segundo portafolio del CAP es la serigrafía Niños Jugando. Vemos un similar tratamiento en la imagen o la pintura Zaguán de San Sebastián. Una narrativa entre el interior y la ciudad en la óptica pictórica del artista. Tu fiño nos introduce a un diálogo visual y desde el interior de la vivienda, un pasadizo o Zaguán, nos acerca a ese espacio de la ciudad. En la segunda mitad del siglo XX inicia en la isla el proceso de industrialización y la transformación de un Puerto Rico agrícola a uno más industrializado. Dentro del momento histórico también se da una mirada especial al ámbito cultural y se fundan instituciones para fomentar el desarrollo sociocultural que le dan mayor proyección al quehacer cultural del país. En el 1949 se establece la división de la comunidad del departamento de educación, la DIBETCO. Y en el 1955 se funda el Instituto de Cultura puertorriqueño. En ambas entidades culturales, tu fiño fue uno de los artistas más activos, especialmente en el taller de la gráfica. El adibetco, entre los años 1951 al 1963, diseñó carteles promocionales para películas, libros, eventos culturales y educativos de gran impacto en el pueblo puertorriqueño. Asimismo, dirigió el taller de la gráfica de la entidad, luego que el artista Lorenzo Omar pasa a dirigir el taller de la gráfica del Instituto de Cultura puertorriqueño. El grabadista tu fiño ubica el medio para darle vida a las piezas donde se comunica con la imagen y el texto. Un mensaje educativo y de justicia social para el pueblo de los años 50, que se movía hacia la modernización del país. Sus creaciones del periodo representan imágenes de contenido sociocultural y de educación a la comunidad sobre proyectos gubernamentales. Una pieza del periodo lo ejemplifica la casa de un amigo. Una destacada creación del maestro, el adibetco, lo ejemplifica el mural en la plena pintado entre el 1952 al 1954. La pieza se utilizó en la escenografía de la película del mismo nombre producida por la entidad. El diálogo con el artista, en un diálogo con el artista, nos comparte que el mural fue comisionado por don Ricardo Alegría. Además, nos narra una experiencia vivida en Puerta de Tierra y que luego pintó en una de las escenas de mural. Apunta el artista y citamos. Yo tenía 10 años y vivía en la parada 5, en un ranchón que se llamaba El Tesoro. Vivía arriba. Y esto yo lo vi de nene a los 10 años. Y llevaban esa mujer corta. Cierro la cita. Don Tefo hace referencia a la escena de la plena Cortaron a Elena. Él vivió el momento y lo llevó de la misma forma al mural. Una memoria histórica que inmortalizó en varias escenas de reconocidas plenas puertorriqueñas. El mural de la plena estuvo ubicado en el Centro de Bellas Artes de San Juan y actualmente la gran pieza iconográfica se encuentra en el Museo de Arte de Puerto Rico. Por su parte, el gobierno precisó la política cultural del momento con el establecimiento del Instituto de Cultura puertorriqueña en el 1955 y posteriormente se estableció el taller de la gráfica del Instituto en el 1957. En este nuevo escenario sanjuanero, Rafael Tufiño formó parte del mismo entre el 1963 y el 1967, siendo uno de los principales creadores de carteles. Las piezas eran destinadas principalmente a la promoción de eventos culturales. Cabe destacar que por medio de artistas como Tufiño y otros artistas de su generación, se le da gran difusión al cartel en el arte puertorriqueño. Una de las piezas diseñadas por Rafael Tufiño y Lorenzo Mann fue el cartel La Carreta, para la obra que lleva el mismo nombre. La actividad artística del maestro como pintor y grabador también tiene otro espacio cultural en el viejo San Juan. Las piezas particulares nos hablan de la ciudad capitalina que lo acogió desde su llegada de Nueva York. También nos acerca a los elementos arquitectónicos de herencia española, a la gente citadina y su vida cotidiana. Así como un acercamiento a la realidad de la época que hizo visible el drama capitalino entre la pobreza del arrabar y las periferias. De igual forma, su afirmación nacional y cultural están narradas en sus memorias visuales, atendiendo las exigencias nacionalistas. San Juan constituye el escenario principal de muchas de las transformaciones que se han dado en más de 500 años de historia. En el devenir de los años, la antigua ciudad murada, con sus varios extramuros, se convirtió en el centro de asentamiento de miles de personas. Dentro de este marco, los sujetos luchaban por su primacía en la memoria colectiva. En la sociedad entre muros, la élite transitaba por la histórica ciudadela con sus pompas y sus glorias. Mientras, había otra cara en el San Juan de la época, los suburbios. Estos se convirtieron en los nuevos centros de acogidas para la clase más pobre. En este panorama, el maestro entabla un diálogo visual dejando un aporte estético en su imaginario. Su primer encuentro con la ciudad fue desde el barrio de La Perla y en su legado visual registra varias escenas del entorno. De primera voz, Tufiño nos conmueve con sus palabras cuando comenta entre nostalgia y admiración. Y citamos, bueno, yo nunca me olvidé de La Perla. Cierro la cita. Don Tefo estuvo viviendo un año en la barriada y después trabajó frente a la misma durante su periodo en la diberto. Su relación con la gente humilde del barrio continuó y fue inspiración en muchas de sus obras. Posteriormente, vivió en la barriada San José y en el suburbio del Vuelta de Tierra, antes de establecerse en el casco del viejo San Juan. En sus piezas, no se desconectó de su primer hogar y fue un asiduo visitante de La Perla para dibujar las casas viejas y hacer cosas de La Perla, como nos expresa el maestro. La narrativa visual de La Perla de los años 50 y 60 descansa en muchas de sus pinturas que nos acercan a una de las exámenes más pintorescas del San Juan, del San Juan, del literal sanjuanero. Hay relatos visuales que recogen momentos significativos para el maestro y acogen la vida del arrabar entre la pobreza y la carencia. En la pintura, La Perla, el recorrido visual entre casuchas y casuchas nos lleva hasta las murallas del morro como centinelas y lentes de muchas memorias. Ambos abrazados por el vaivén del océano Atlántico. Mientras, el drama de la pobreza en la pintura Bitacola nos hace referencia de otro de los carrabales citadinos enclavados entre el agua. En la pintura, los niños son testigos silentes del momento. En el dibujo Casa de la Perla, la barriada de casas de maderas y zinc, algunas en situaciones muy deterioradas, es la temática precisa de la pieza. Mientras, en muralla de la perla y autorretrato de la perla, en la perla, continúa con la narrativa de la barriada. Sin lugar a dudas, la pintura Goyita fue una de las obras magistrales de Rafael Tufiño, que ilustra el amor hacia su madre. Asimismo, las vivencias en la pobreza de algunas comunidades. En la obra, la barriada San José es el escenario. Referente al cuadro Goyita, nos relata el maestro y abro la cita. Yo miraba la obra y pensaba como que le falta algo, hasta que un día, cuando ya vivíamos en la barriada San José, porque la economía estaba todavía mala, mi abuela me dejó la casa de ella con una renta bien baja. Y yo entonces me di cuenta, porque cuando estaba lavando las mujeres en el sol y en el patio, siempre se ponían un paño, así, por la cabeza. Entonces yo me di cuenta de lo que faltaba, el pañuelo. Cierro la cita. Tufiño extiende su mirada visual desde la sociedad extramuro de la perla hacia la sociedad intramuros, una ciudad amurallada que necesitaba protección desde su fundación. A finales del siglo XIX se fueron derrumbando algunas murallas por las necesidades y demandas del momento, pero aún así queda parte de esa fortificación española. En la pintura, la muralla del cementerio representa parte de una muralla que aún se conserva entre la perla y los terrenos del castillo San Felipe del Morro. Sin alejarse de la narrativa visual, del crudo realismo de esa sociedad suburbana, la pintura a la calle, testimonia una escena significativa para él. En el cuadro se autorretrata como el tefo de niño, sosteniendo una bolsa de maní. Tufiño, observando la pintura, nos comenta, abro la cita, me puse chiquitito aquí vendiendo maní, porque yo vendía maní. Cierro la cita. Es necesario apuntar que el tefo niño, junto a sus primos, vendía maní para aportar al sustento de su hogar. Esta pintura refleja la escasez de su ropa, muestra de la pobreza y su caminar por la calle que queda entre la barriada de la perla y la muralla del castillo San Cristóbal. Una imagen muy recurrente en los inquilinos de la barriada y de muchos de los suburbios de la ciudad de San Juan. Puede ser cautivador el derrumbe de las murallas para aquellos que buscan alternativas para la configuración del desarrollo urbano. Sin embargo, no olvidemos que es una representación arquitectónica del periodo medieval europeo. En la memoria capitalina es el registro de un baluarte histórico que nos enlaza con nuestros orígenes europeos y nos amarra a las fortificaciones que protegieron la ciudad de ataques en el pasado. En las pinturas de Tufiño quedan esas lecturas sanjuaneras. En las afueras de la ciudad se comenzaron a establecer negocios y los llamados caseríos modernos. Los nuevos lugares de vivencia para la clase obrera, trabajadora y la gente pobre de las barriadas. El sector de Puerta de Tierra se convirtió en el primer barrio obrero de San Juan. El distrito también acogió el estudio La Darriere, el taller de producción de Tufiño y algunos artistas de la generación del 50. En la pintura Puerta de Tierra, el artista se acerca a la periferia del barrio mientras en la acuarela, desde mi estudio, muestra una perspectiva urbana desde un balcón. La historiadora de arte Teresa Tío acota la lectura de Tufiño sobre la ciudad. Citamos a la doctora Tío. Abro la cita. Mira la ciudad como ser vivo, de luz, de color, de formas y texturas. Una nueva manera de mirarla. En verdad, Tufiño se había enamorado de San Juan y de su luz hacía un tiempo. Cierro la cita. Don Tefo guió sus pasos por los mismos adoquines que recorrieron la sociedad española desde la fundación de la ciudad en el siglo XVI. Pero también transitó por los adoquines que recogieron el peso de aquellos que se movieron a la isleta en busca de nuevas oportunidades de vida. En ese caminar por callejuelas y callejones, experimenta el dolor de la humanidad que yace en el suelo y los bancos, sin un lugar apropiado para vivir. En la pintura vagabundo, nos adentra en ese mundo que observó en el entorno. Una narrativa visual potente del deterioro del individuo en un momento que había falta de una vivienda adecuada y el grito de la pobreza. Es indispensable evocar una de las expresiones que nos compartió referente a sus producciones visuales. Y citamos, Mayormente mis cosas han sido que yo las siento, las veo y las hago. Cerro la cita. Cerramos la cita. Asimismo, quedó registrado en el discurso visual de la pieza Vagabundo. En el San Juan de Dotefo también se fueron dando cambios a partir de los años 50 y la necesidad de progreso en la isleta. Las estampas coloniales españolas, una ciudadela de patricios, burgueses y de gente humilde, marcan emblemáticamente las escenas de muchos de los cuadros de Tufiño. El gobierno, en su movimiento populista de modernización, busca arremetar muchas de las situaciones del espacio capitalino, la pobreza, la condición poblacional y hasta mejorar las edificaciones. En este contexto, se pone interés en el proceso de renovación de muchas de las casas del viejo San Juan. Rafael Tufiño extiende su mirada al entorno que les rodea para dejar la instancia recogida en una pieza. Una forma que nos ofrece una lectura visual de los espacios históricos interiores y exteriores. La pintura alma adentro recrea una de las escenas típicas de muchas de las estructuras deterioradas de las casas históricas y que estaban en la agenda de reconstrucción. Volviendo una mirada a otro de los bienes culturales de la ciudad, en la pintura, tras bastidores Teatro Tapia, el artista aborda una escena interior del histórico Teatro Tapia, conocido como el Teatro Municipal de San Juan y el primero en su clase en Puerto Rico. En el interior de la sala es patente el clásico estelo del teatro europeo. La centralidad de la pieza refleja la intención que reclama el autor, la necesidad urgente de reconstrucción de los baluartes culturales que poco a poco iban en decadencia. Así como ocurría con las residencias coloniales construidas por la sociedad española, Rafael Tofiño fue un artista inquieto hacia su viejo San Juan y lo que contempla por su transitar en la ciudad. En la pintura, el balcón y generala recurre a los elementos estructurales de las residencias, recreando los motivos predominantes en la arquitectura colonial capitalina. Una mirada desde el interior hasta el exterior, en un enlace entre dos mundos sanjuaneros. Es notable la perspectiva en la obra, en la pintura San Sebastián. El artista en la pieza hace un recorrido desde arriba a través de la escalera y nos lleva a una típica puerta de las edificaciones de San Juan y sus calles adoquinadas. La narrativa visual nos da una lectura del estilo ajedrezado de los pisos, la ornamentación de los balcones y la vista de una residencia a otra, producto de la cercanía de las edificaciones en el centro histórico debido a la estrechez de sus calles. En este entorno de tantos matices, la arquitectura de San Juan siempre quedará como testimonio de nuestra herencia. A pesar de las escenas de deterioro de muchos edificios y de la pobre humanidad viviente que se desplaza por sus calles, el creador también se acerca pictóricamente a los motivos arquitectónicos de la ciudad. Unas veces para destacarlos y en otras demandar la atención hacia la decadencia de algunos inmuebles. Rafael Tufiño, entre sus pinturas y grabado, disfrutó de ese San Juan moderno lleno de muchas actividades de bohemia. En la pintura, la botella representa uno de los principales lugares del viejo San Juan donde los grupos se reunían. En los años 60, entre música de jazz y tertulia, fue el sitio fijo para muchos intelectuales y artistas. San Juan, con su efervescencia cultural, le ofreció a la sociedad del momento el espacio urbano para su cotidianidad, sus gustos, su necesidad y crear su propia historia de vida. Un paisaje recurrente de gente que vive y convive en una ciudadela de cambios. El paisaje urbano también es recorrido pictóricamente por el artista y se pueden apreciar en sus pinturas La Barandilla, La Fuente y Parque Luis Muñoz Marí. Todas las obras creadas a partir del siglo XX. En síntesis, el maestro no se aparta del interés que tenía hacia su eterna ciudadela. Entrevistar a Rafael Tufiño en el año 2007 y en el viejo San Juan fue recorrer junto al maestro cada una de sus vivencias capitalinas en la barriada y en el casco sanjuanero. Fue escuchar de primera voz el amor que le profesaba a su querido San Juan y que quedó inmortalizado en cada una de sus pinturas. Unas producciones artísticas que hablan de un periodo, de un momento, de un recuerdo y de una historia. También fue tener la certeza de que Rafael Tufiño, el pintor del pueblo, disfrutó al máximo cada obra que creó y cada momento que vivió en la ciudad antigua. Al recorrer junto las páginas de uno de sus catálogos, el maestro nos habla de muchas de las obras dedicadas a la ciudadela. En cada comentario siempre expresaba el amor genuino que tenía por la urbe, por las barriadas, por su gente y por todo Puerto Rico. El viejo San Juan fue el testigo silente de muchos sentimientos que narró visualmente en sus obras. Así también de cómo su espíritu se alejaba para dejar su cuerpo terrenal en la ciudadela que descansa en el cementerio Santa Magdalena de Pacís, arrullado por el océano Atlántico, no muy lejos de la perla y del centro de la ciudad antigua que tanto amó. Al culminar este recorrido por su narrativa visual del viejo de San Juan, es necesario citar unas palabras que recogen su amor por las artes y su tierra. Abro la cita. He dedicado mi vida a plasmar este gran amor. No me importa lo que digan de mi obra ni cómo la definan. Lo que quiero que recuerden del TEFO, el secretario de Tufiño, es que plasmó en dibujos, grabados, carteles, pinturas, murales y piedritas de mar, lo que le salió de lo más profundo de su ser para elevar la estrella de Puerto Rico al universo. Cierro la cita. Cierro la cita. Muchas gracias. Quiero agradecer a su hijo Pablo Tufiño y a la Fundación Rafael Tufiño por proveerme muchas de las imágenes de esta presentación y por siempre apoyarme en los proyectos que destacan la vida y obra del maestro Rafael Tufiño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Y deseo comunicarle que a través de Facebook nos está acompañando Pablo Tufiño y le envía los saludos. Qué bueno. Gracias. También le envía saludos Nancy Santiago. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Así que daremos paso a las preguntas tanto en Facebook como en Zoom. Si algunas personas que estén en Zoom desean hacer preguntas de manera directa, solamente tienen que levantar la mano para que puedan abrir entonces su micrófono. Así que demos paso a ello. De parte de Julio Sepúlveda, excelente presentación. Muchísimas gracias. Saludos desde Mayagüez. Nos envía Pedro Eric Morales. Gracias. Así que sabemos que tenemos un poquito de trazo con Facebook, así que daremos unos segunditos en los que aparecen las preguntas en Facebook. De igual manera, Vilma Pérez aquí en Zoom. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos. En lo que estamos esperando por las preguntas, deseamos recordarles que el próximo jueves tendremos la charla con el arqueólogo Miguel Rodríguez y su libro más reciente que estará en la charla del próximo jueves a las 7 de la noche. Así que las personas que estén interesadas en participar de la misma, solamente tienen que enviarnos un correo electrónico para hacerle llegar el enlace. La charla del próximo jueves se titula El Indio Borincano y el Rey Emperador, un encuentro para la historia, 1528. Tanto el arqueólogo Miguel Rodríguez como el doctor José Camaño estarán acompañándonos esa noche. Teo André comenta, excelente, fue una gran experiencia. Me fascinó aprender que él fue el ilustrador de una de mis novelas favoritas, La carreta. Qué bueno, gracias. Gracias. Realmente es un privilegio hablar sobre el maestro Rafael Turfini. Seguimos esperando por si tenemos alguna otra pregunta o comentario. Pregunta Julio Sepúlveda. ¿Sabe dónde estaba el bar La Botella? Esa es una pregunta que específicamente no sé la contestación, pero a lo mejor Pablo Turfini, su hijo menor que está conectado a Facebook, nos puede darle esa contestación. Vamos a esperar que él comparta. Sí, 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 sí me comentó el maestro Turfini en medio de la entrevista, que fue uno de los sitios de más actividad nocturna había en esa época. Sobre todo de los artistas de la famosa llamada generación del 50, que vivían muchos de ellos y trabajaban en el viejo San Juan, además de Rafael Turfini, Félix Rodríguez Páez, Torre Martínez, Julio Rosado del Valle. Todo ese grupo de artistas que hicieron de San Juan también su casa y que representaron en muchas de sus obras pictóricamente. Comenta tanto Pablo Turfini como Michel Cubano que el bar estaba en la esquina donde hoy se encuentra Nonos. Que el bar se encuentra en donde está actualmente Nonos, calle San Sebastián, esquina Cristo. Y también nos indica Pablo Turfini que este año se celebra el centenario, el 30 de octubre del 2022, es el centenario de Turfini. Así que tenemos muchas razones para celebrar en viejo San Juan. Definitivamente que allí estaremos. Si tiene que ser presencial o virtual, pero estaremos. Sí, 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 sí. Pregunta Vilma Pérez, saludos. ¿Podría abundar sobre la corriente internacional artística que influenció la obra de Turfini? Realmente Turfini, su obra va a tener una influencia más realista, pero donde más se inclinaba dentro de las corrientes pictóricas era el muralismo mexicano, porque él formó parte, estudió allá. Eso no quiere decir que no practicara otro tipo de manifestaciones como fue la abstracción, pero él se inclinaba más a esta tendencia realista de recoger todas estas escenas o narrativas, como yo suelo llamarlas, bajo discurso del San Juan de Puerto Rico. También él fue, recibió la beca Guggenheim, expuso y vivió en Nueva York. Así que estando allá y recorriendo muchos de los museos de los Estados Unidos, el Museo del Barrio, el MoMA, recibió también influencia de estos otros artistas que se fueron desarrollando. Pero yo diría, y esa fue una de las preguntas que yo le hice en la entrevista que tuve con el artista, que personaje o qué movimientos mayormente lo habían influenciado, y él dice que realmente él pintaba lo que sentía, lo que veía. Claro, su formación en el muralismo, y toda esta influencia que recibió de los grandes muralistas, pues de alguna forma u otra, pues marcó parte de su trayectoria, sobre todo en la parte del grabado. Pero no le gustaba como tal encajonarse en un movimiento en específico, porque como dice la narrativa final que les expuse, él pintaba lo que le salía de su corazón. Pero todos estos artistas de la generación de 50 recibieron de una forma u otra estos movimientos como la abstracción, el expresionismo abstracto, el realismo, lo figurativo, enfocando esta crisis, estas situaciones que se vivía, el folclore. En esta presentación específicamente, yo me centré en su narrativa visual o su obra, Llevadas a cabo para el viejo de San Juan, pero él tiene una serie de trabajos que enfoca, ya sea su corriente nacionalista, el folclore puertorriqueño, el reconocimiento de figuras destacadas o próceres, la campiña puertorriqueña, el exterior, o sea que el paisaje ya sea urbano como el paisaje campestre. Muy bien. Charles González comenta, gracias por, gracias, pero él no está muerto, siempre está en el viejo San Juan, el director del patrimonio histórico. En cada una de las huellas que dejó en los adoquines, ahí él vive definitivamente. Para mí fue realmente un privilegio y me lo disfruté al máximo, la oportunidad que tuve de entrevistarlo durante tres horas, fue maravillosa porque como yo dije, fue tener de primera fuente que te expresara el maestro, el pintor con su humildad, con sus carcajadas, todas estas experiencias. No es lo mismo hablar específicamente de un pintor que uno pues ha leído, ha estudiado, ha investigado, a poder hablar de una figura, un personaje que uno conoce y con catálogo en la mano, con su jocosidad de siempre, te va explicando, contando, expresando que él sintió, que no sintió, cómo lo vivió y cómo lo dejó reflejado. Pero sí fue muy recurrente en hablar de su viejo San Juan, de la perla, de todos estos espacios citadinos, en los cuales se fue desarrollando durante sus vivencias en el viejo San Juan. A Charles González, Pablo Tufiño le envía el agradecimiento por esas palabras. Paola Báez, saludos, ya que mencionaron el mural de la plena, ¿podría abundar un poco sobre el portafolio de la misma? ¿El portafolio de la plena? Sí. Pues eso fue otro de los trabajos que realizaron el maestro Tufiño, y recogía muchas de las piezas de las diferentes, o sea, por decirlo así, partituras de la plena puertorriqueña. Ustedes saben que la plena puertorriqueña es una de las influencias y legados, que nos llegó con nuestra herencia cultural, y él grabó, no solamente él, otros artistas grabaron muchas de esas piezas que fueron bien importantes dentro de este género musical. Muy diferente al mural de la plena como tal, porque el mural de la plena era más iconográfico. Fue comisionado por Ricardo Alegría, y yo me acuerdo que él me contó que él le hizo un boceto, y don Ricardo se quedó con el boceto. Y después, a la hora de él empezar a trabajar nuevamente el proceso creativo para diseñar el inmenso mural, pues tuvo que empezar a recordar que era lo que él había boceteado, por decir la palabra así. En términos del portafolio de la plena, pues es otro medio que se utiliza, el grabado en blanco y negro, y él recoge pues muchas de plenas, por decirlo así, que fueron muy famosas de la, y siguen siendo famosas de la plena puertorriqueña. Muchas gracias. Seguimos esperando comentarios y alguna otra pregunta. Alex Claudio utiliza la palabra carteles, no sé si se refiere a qué carteles realizó tu fin. Los carteles que trabajó para la DIBESCOT, el trabajo para la DIBESCOT, y también para el Instituto de Cultura puertorriqueña, el fin era promover. Ellos tenían, o sea, este grupo de artistas que trabajó tanto para la DIBESCOT, como para el Instituto, tenían su trabajo con estas entidades, pero también tenían sus trabajos particulares, sus pinturas, sus trabajos individuales, por decirlo así. Pero cuando se trabajó para la DIBESCOT, la parte del grabado en los carteles, tanto él como otros artistas, como Lorenzo Omar, el propósito era divulgar eventos que se estaba dando en el Puerto Rico de los años 50, para que la, divulgar ya sea películas, eventos, conocimientos sobre alguna situación, para dar a conocer al puertorriqueño, que en esa época, pues muchas veces, promoción de películas, se llevaban las películas a las plazas, para que las personas, porque no tenían la oportunidad de ir a un cine, o una sala, pues pudieran tener, y pudieran ver las mismas, y se reflejaba este patriotismo puertorriqueño, por eso se hacen películas como La Plaza, perdón, La Plaza La Plena, la idea era divulgar, divulgar y promover entre la sociedad puertorriqueña, y dar a conocer diferentes eventos, ya sea de conciertos de jazz, películas que se realizaban, en la plaza, de hecho, fue una entidad muy importante, la DIBETCO, porque, le permitió, tanto a tu fillo, como a estos grabadores, o artistas, o ilustradores, pintores, tener una plataforma, donde pudieran, este, unos a otros, pues, mostrarle al pueblo, todas estas, estos, pictóricos, estas pinturas, estos grabados, que eran tan importantes, y se daba también, en un momento, de, de transición, de, de desarrollo, de ese Puerto Rico, fue un proyecto, la DIBETCO, bajo la administración, de Luis Muñoz, Marín, y después, el Instituto de Cultura, puertorriqueño, se fundó, donde don Ricardo, Alegría, pues, fue su primer, este, director, y también, tenían esa presencia, no solamente, con los carteles, sino la ilustración, de los libros, y otra, otra, otro tipo de material, de modo que, divulgarle a la población, y la población, tuviera conocimiento, de todas estas cosas, que estaban pasando, en el que hace, el puertorriqueño. Gracias, comenta Pablo, que Rafael Tufiño, solo tenía 30 años, cuando realizó el mural, y que se puede ver, en el Museo de Arte, de Puerto Rico. Jovencito. Michelle Cubano, me envía una foto, del bar La Botella, así que la compartiré, mañana, para que la puedan ver. Gracias Michelle. Así que, mañana, podrán ver esa foto, en nuestra página, de Facebook. Comenta Alex, directamente a Pablo, tuve la dicha, de estar en Bellas Artes, con él, me presentó su obra, y la explicó, me presentó su autorretrato, en una esquina de la obra, y un abrazo. Y un abrazo. Indica Pablo, sobre los carteles, algunas personas le decían, Tefo, no te preocupes, que eso es para el pueblo, o sea, no pases tanto trabajo. Y él decía que, precisamente por eso, tenía que estar bien hecho. El pueblo comenzó a reconocer, la belleza de los carteles, y empezó a coleccionarlos. Pregunta Teo André, ¿cuál usted piensa, que fue la obra, que más le impactó, y por qué? ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. Pues, de todas las obras, que más me impactó, a mí me gustan, todos los trabajos, de Rafael Tufiño, pero la obra, que más me impactó, fue Goyita. Fue Goyita, el retrato, la pintura que le hizo, a su mamá. Porque definitivamente, cuando uno mira, el rostro de su madre, yo creo que, figurativamente, o realistamente, él, pudo, recrear, ese dolor, o, esa vivencia, que ella tenía, en la barriada San José, se puede recoger, la pobreza, y no solamente, o sea, hay mucha iconografía, mucha lectura, muy dramática, bueno, por lo menos, yo me identifico, con la pieza, como, como una hija, también, porque uno, pues, para la madre, y, también me, me llamó mucho, me llamó mucho la atención, porque él, cómo explicaba, cómo me explicó la obra, cómo él se sentía, el agradecimiento, hacia su madre, cómo, cómo su madre, hacía, trajo, y realizó unos sacrificios, como, como hacía, él se sentía, muy, muy orgulloso, él dice, que cuando fueron a vivir, cuando vivieron, en Nueva York, pues, su mamá, no sabía hablar inglés, y se lo llevaba a él, para que lo tradujera, entonces, él se reía, carcajada, y decía, yo, hablando inglés, me llama mucho esa pieza, y me, me identifico con ella, no solamente por lo que hablé con él, sino por lo que representa, la mujer puertorriqueña, de la época, las madres, los sacrificios, me gusta también, el mural de la plena, porque iconográficamente, tiene una riqueza, y una lectura, y cómo, cómo él pudo, este, integrar, cada uno de esos elementos, de, de la plena, puertorriqueña, cómo recoge, ese momento, de cortaron a Elena, que él me dice, que él lo vivió, él vio cuando llevaban la señora, la persona, la mujer, sentada, justamente, en, en, en una, en una silla, y, me atrae también, sus piezas abstractas, yo pinto abstracción, y, por lo tanto, me, siempre me siento muy identificada, con aquellos artistas, que, que trabajan las, abstracción, pero, si me voy al realismo, a lo figurativo, la pieza, sobre todo, que más, más, me, me llama la atención, fue Goyita, es Goyita, Maravilloso análisis y explicación, gracias por compartirlo, indica Teo, Andrés, gracias Teo, comenta Pablo, entrevistar a, a su papá, a su papá, y él estuvo presente, y, realmente, fue una experiencia maravillosa, bien linda, porque Pablo aportaba, don Tefo, también hablaba, se reía, me abrió las puertas, o sea, para mí, fue un ser humano, y como dijo alguien, ahorita, sigue vivo, fue un ser humano, maravilloso, yo no lo había conocido, yo estaba en, en el viejo San Juan, yo tenía que hacer, estaba trabajando para mi tesis doctoral, y recuerdo, y lo, lo, lo cito en uno de mis trabajos, yo estaba sentada en un establecimiento, comiéndome un sándwich, frente a la plaza de, de armas, y yo sabía, que don Tefo, siempre estaba por allí, por la plaza, y cuando yo trabajé, varios de estos artistas, de la generación del 50, particularmente, algo, me, me atraía de la obra, del que quería entrevistarlo, y estoy así comiendo, y de momento digo, ay, el día ha sido maravilloso, porque había estado haciendo una investigación, en el Capitolio, sobre unas pinturas, para un trabajo que tenía que hacer, me muevo al viejo San Juan, y yo digo, ay, pienso, el día ha sido maravilloso, para culminar el día, para mí sería genial, encontrarme a Rafael Tufiño, miren, Dios me bendijo con eso, yo levanto la vista, y veo, al maestro Tufiño, cruzando la plaza de armas, yo dejé el sándwich, corro detrás de él, me le acerco, y le digo, porque, me quedé como atontada, como emocionada, y le digo, usted es don Rafael Tufiño, obviamente, yo sabía que era otra vez, pero fue lo único que me salió, y me dice, él me mira con esos ojos enormes, que tenía, sus gafas, su cristal, y me dice, eso dicen, y nos empezamos a reír, y me dijo, ay, es que yo soy, me presento, y él me dice, y yo le comento, que quería entrevistarlo, para esta tesis, y bla, 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 y él viene y dice, este, yo voy a ir, a la librería, que está en la esquina, y yo, le comento, le puedo acompañar, y me dice, por eso es que se lo digo, para que me acompañe, nos fuimos a la librería, estuvimos hablando, tres horas, pero tres horas, maravillosas, dentro de la librería, de sus vivencias, del arte, se reía carcajada, yo me sentí, que era como para mí, era como un padre, después que reímos, y disfrutamos el momento, me dice, pero tú no me puedes entrevistar, hasta que mi hijo, Pablo Tufiño, te dé la autorización, y yo, pues está bien, don Tefo, no hay problema, claro, él me había dado un bagaje, una fuente increíble, pero hay que respetarla, y me da el nombre, y el contacto de, de Pablo, que lo llamé, Pablo estaba en Nueva York, llamó a Pablo, y me dio la entrevista, pero una vez caminando, de la librería, hacia la plaza de armas, él como que no se quería ir, y yo tampoco, conocer al artista, tener esta información, tan valiosa, pero sobre todo, disfrutar ese, ese momento, y estuvimos hablando, como una hora más, se tomó un té, yo un café, nos despedimos, y yo al verlo caminar, hacia, por una de las calles, me dio esta nostalgia, pictórica, emocional, y todo, y yo digo, pero qué hermosa persona, acabo de conocer, así que yo, yo siempre postulo, de que él, era una persona, muy accesible, era el pintor, del pueblo, es el pintor, del pueblo, y trataba a las personas así, uno se podía sentir querida, después, lo entrevisté, fue tan y tan y tan ameno, y realmente, yo siento un compromiso, con la plástica puertorriqueña, pero sobre todo, con el artista, la figura de Rafael Trufiño, y cada vez que tengo una oportunidad, hago un trabajo sobre él, y me gustaría seguir fomentándolo, porque hay una necesidad, de nosotros destacar, estas figuras, que fueron tan importantes, sobre todo, los artistas de la generación, del 50, que muchas veces, han quedado, un poco, en sus catálogos, por sus exposiciones, pero no hay una literatura, no hay una historiografía, que podamos ir, acercarla, acercarnos, leerla, para estos estudios, que vamos a realizar, hay entrevistas en revistas, y todo, pero no se le, hace todavía falta, en Puerto Rico, trabajarlo un poco, más profundo, lo ha hecho, la doctora Tío, y otras, y otras personas, pero debemos abordar, más todavía, hacer más literatura, de las artes, pláticas puertorriqueñas, de todos los periodos, pero, ese periodo, de los años 50, en adelante, 50, 60, que es tan maravilloso, que es tan rico, que hay tantos artistas, que no, que tienen, en sus obras, una lectura, un mensaje, un discurso, como los presentó, este, Rafael Tufiño, y otros artistas, así que, realmente, fue una experiencia, maravillosa, doy gracias a Dios, y gracias a Pablo, porque me dio esa oportunidad, de conocerle a su padre, de disfrutar su vivencia, él en el catálogo, del pintor del pueblo, de una de sus exposiciones, cada una de sus obras, los detalles, y son riquezas, que uno no está expuesta, constantemente, así que, tuve ese privilegio, privilegio, y le agradezco a Pablo, y a la, y nuevamente, y a la fundación, Rafael Tufiño, sus hermanos, que cuando yo tengo, la oportunidad, de presentar algo, sobre el maestro, pues, Pablo enseguida, me envía obras, de hecho, datos, de los que presenté, en el escrito, biográfico, son de la, biografía oficial, que también, él, él me compartió. Muchísimas gracias, comenta Michelle Cubano, que qué gran envidia, ese encuentro. Ay, sí, Michelle, yo la tesoro, y la tengo grabada, en audio, y en video, y para mí, de verdad que, y fue lamentable, porque tres meses más tarde, el maestro partió, a otro plano, y, tuve la oportunidad, de, en una de sus veces, que estuvo en el hospital, a visitar, de visitarlo, y me acuerdo, que, llegué al cuarto, y, y me, me detuve, en, en la puerta, y él estaba en la cama, y desde lejos, levantó sus ojos, bien grandes, y viene y dice, ahí viene la doctora, y yo me le acerco, y le tomo la mano, y le digo, don Tefo, todavía no soy doctora, soy Isaura, y él me miró, con esos ojos, tan grande, con todas sus, sus cosas, que, gomas, y cosas que tenía, en el hospital, fue un momento, para mí, muy significativo, que, de verdad que, me da mucha nostalgia, porque él me mira así, con sus grandes ojos, y me dice, pero lo vas a hacer, y nunca te olvides, de hablar del arte, puertorriqueño, y fue una experiencia, muy, muy hermosa, y de verdad que, es un privilegio, y yo también, entrevisté a don Félix Rodríguez Báez, antes de que falleciera, otra figura, también de la plástica, puertorriqueña, y son oportunidades, que, pues, que se le presentan a uno, y que después, uno la sigue valorando, con el transcurrir del tiempo. Gracias, Alma Rivera, qué maravillosa experiencia, tuvo al conocer al artista, en San Juan, me disfruté mucho, a escuchar, su experiencia, gracias por compartirnos, ese encuentro. Gracias a ustedes. Verificamos, si tenemos alguna otra pregunta, o comentario. por ahora, no, así que, si surge, pues nada, la leemos en el interín, queremos agradecerle, Isaura, por esta presentación, tan excelente, sobre Rafael Tufiño, de igual manera, gracias a su hijo Pablo, por acompañarnos, a través de Facebook, en este centenario, de ese gran pintor, que tuvo, su residencia, en el viejo San Juan, el tefo. Así que, le damos las gracias, también agradecemos a Ricardo, por acompañarnos, todas las noches, que tenemos charlas, como intérprete de señas, para la comunidad sorda. Héctor Torres, gracias por esta excelente conferencia, y por esta, y deleitarnos, con sus anécdotas. Gracias. Así que, si desean, ver alguna otra, de las charlas, que hemos ofrecido, les recordamos, que están en el canal, de YouTube, de la fundación, y también, en nuestra página, de Facebook, le damos las gracias, nuevamente a Isaura, a todos los que nos acompañaron, en esta noche, los vemos, el próximo jueves, si Dios quiere, con la charla, del arqueólogo, Rodríguez, y del doctor Camaño, así que, muchísimas gracias a todos, y muy buenas noches. Gracias a todos, por la oportunidad, de verdad que lo valoro, gracias Pablo, también, por estar presente. Y él indica, muy, me pareció muy buena, la presentación, gracias a Isaura, y a la fundación, Feliz Arringón, gracias a ustedes, por estar con nosotros. Y gracias también a Hilda, y a la fundación, por esta gran oportunidad. Gracias por aceptarnos, siempre, y aquí estamos. Que tengan muy buenas noches todos. Chao, hasta luego. Y que siga viviendo, el arte puertorriqueño. Que así sea. A través de las figuras, de tus hijos, y de otros artistas. De nuestros grandes artistas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Ricardo.